Música Hey que lo que mi gente, bienvenidos a un recorrido más para nuestro canal, para el canal de ustedes Metro City Bueno hoy quise aprovechar la oportunidad para hacerle el recorrido de esta avenida que me lo han pedido en más de una ocasión La avenida Anacaona, ustedes saben que esta es una avenida de la zona alta de aquí de República Dominicana Al lado derecho está el Parque Mirador Sur Esta avenida pasa por muchos sectores importantes En el lado norte están los Cacicasgos, que es un barrio también, bastante clase alta Más adelante Mirador Sur, Bellavista, más al fondo Y como ustedes ven, esta parte desde la Luperón hacia donde termina en Bellavista, la Anacaona Es donde está mucho más poblada para este lado, más edificio, mucho más alto Del lado de Bellavista es un poco, un poco más bajo Es una avenida tranquila, para esta hora a las 6 menos 20 Fíjense el tránsito que es tranquilo Eso es porque obviamente aquí en esta avenida no hay carro público No hay voladoras, como le decimos aquí No hay onza, no hay corredor Solamente circulan los vehículos privados Y eso hace que el tráfico sea amigable Tú sabes que no sea complicado Aunque hay momentos que obviamente también debe recargarse un poco el tráfico Le decía que en este lado, ahí es donde más población de edificios se ven en esta avenida Ustedes verán cuando nos acerquemos más para el lado de Bellavista Como se ven mucho más casas, más baja, más tranquilo Bellavista es un barrio que a mí me gusta Una vez me preguntó un suscriptor justamente que qué sector me gustaba Y yo le dije que me gustaba Bellavista porque era un lugar donde no habían demasiado edificio muy alto Que yo prefiero lugares más bajos que edificios altos Hay personas que les gustan, la metrópoli, los edificios altos Yo prefiero la zona baja Aunque esta parte es muy agradable Hay muchos edificios muy agradables Este edificio se está haciendo Ahora es un edificio nuevo que están construyendo Ese que se ve ahí O sea que la avenida Nacagona sigue poblándose con edificios de la gama más alta Y también bastante elevados Señores recuerden por favor si les gusta este video Darle un like Es algo que pedimos siempre Pero no lo pedimos No pedimos que le den un like simplemente porque queremos Porque queremos que el video tenga muchos likes El tema es que el algoritmo de YouTube entiende que cuando a un video se le da like es porque gusta Y entonces sigue recomendándolo a más personas Y así el video trasciende más Y más personas lo pueden ver Entonces esa es la razón por la que siempre yo le pido que le den like al video para que YouTube nos siga recomendando Se fijan que esta parte como les decía prácticamente casi no hay edificio Esta es la parte de Bellavista Son casas bajas y algunos apartamentos pero muy bajos Esta parte me gusta más Es mucho más verde ¿No entiendes? Se nota más tranquila Es cuestión de gusto Son mis gustos particulares También quería invitar a los A los que miran Mis videos pero que no están suscritos Que se suscriban para que De esa manera YouTube les pueda notificar cada vez que nosotros subimos un video Cada vez que hacemos un recorrido O visitamos un lugar ¿Verdad? Así que les pedimos por favor que se suscriban El objetivo ahora mismo es llegar a 10 mil suscriptores Este ayer llegamos a 8 mil Y vamos ayúdenme a que seamos un poquito más Que lleguemos a 10 para luego seguir adelante Con la ayuda de todos ustedes Señores Quiero hacer un comentario Este canal Este nosotros mostramos las cosas lindas Cuando son lindas Y cuando la cosa es tan mal También la mostramos Porque a veces hay personas que exigen Que muestran las cosas lindas En mi canal hay mucho video Mucho video De lugares espectaculares De lugares lindos Que siempre se le ha dado Un buen feedback A las cosas como son Si las cosas están bien Nosotros vamos a hablar de que las cosas están bien Si en el transcurso de este video Ahora mismo ocurre algo Que no está bien Lo vamos a decir Porque la temática de este canal Es esa Es mostrar el país Pero mostrar el país Con las cosas buenas Y con las cosas malas Porque nosotros no podemos omitir Las cosas malas Como la mala recogida de basura O lo que fuese ¿Verdad? En este caso no ha tocado este lugar Que es maravilloso Una avenida espectacular Inacesible para nosotros Porque es un lugar De clase media Alta O de clase alta Para arriba Pero siempre es lindo mostrarlo Porque Es un contraste Divino Que tiene la República Dominicana Y es nuestra La República Dominicana Es nuestra Entonces hay que mostrar Las cosas lindas Y también hay que mostrar Las cosas que no son tan lindas Es eso Quería comentarles Que también en nuestro canal Hay un botón De súper gracias Para lo que quieran Agradecer Por el contenido que hacemos Para nosotros Seguir equipándonos Para nosotros Seguir Haciendo más recorrido Más lejano Para llegar a más lugares Ustedes si quieren Pueden dar un súper gracias También El súper gracias Es un botón Que tienen todos los videos Los videos Que se hicieron en vivo Los videos anteriores Los videos que subimos Recientemente Todos los videos Tienen una opción Habilitada de súper gracias Que si alguno de ustedes Quiere agradecer Pues se le agradece A ustedes también Así que bueno Bueno Hay un poquito De flujo de tráfico Ahora En esta parte De De la avenida Nacaona Pero Son simplemente Transportes privados Aquí no hay transporte público Como les dije Hace un ratico No hay guagua No hay carro No hay Metro Solamente Vehículos privados Sinceramente A esta hora Pensé que Que iba a haber Mucho menos Flujo de tráfico Porque ya van a ser Las 6 de la tarde Y en el sentido De De oeste A este Se supone Que no debería haber Mucho tráfico ¿Verdad? Si no al revés Del este A oeste Si debería haber Más tráfico Pero La verdad No sé La razón Por la cual Este A esta hora En este sentido Este Vamos tan lento ¿No? Tampoco es que hay un tapón Ni nada Por el estilo Pero A esta hora Siempre Esta avenida Tiende a ser Mucho más tranquila Obviamente Aquí adelante Hay una intersección Con la avenida Italia Que es donde Comienza La avenida Italia Desde aquí De la Nacaona Y es probable Que ahí sea Donde Se esté deteniendo Un poco El flujo Por la conexión Que hace La Italia Que es la Italia A esta hora Si trae Mucho El flujo De 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 tráfico De vehículos Entonces Es probable Que esa sea La razón ¿Ve? De Del lado Del lado Del este Del este Al oeste Si hay tráfico Y así Tiene que ser Porque la gente Está regresando Para su casa Entonces No veía yo La razón Porque De aquí Para allá Si había Este Bueno Aquí concluye La La avenida Nacaona Concluye aquí Este En el video Le estaré poniendo El nombre De la calle Pedro Antonio Bobea Me parece Que es esta calle Donde termina La avenida Nacaona Así que mi gente Como siempre Agradezco Por Por lo que están Siempre mirando Nuestros videos Suscríbanse Lo que Lo que no están Este Como les decía Un like Representa Que YouTube Siga recomendando Nuestros videos Así que Gracias por estar ahí Y nos vemos En la próxima En un nuevo recorrido ¡Gracias!